Mineros de Zacatecas continúa registrando récords en la Liga de Ascenso, ya que a pesar del empate a dos con Dorados de Sinaloa, donde tuvo que venir de atrás para rescatar un punto, la escuadra zacatecana continúa como el mejor equipo del torneo con 18 puntos. El delantero más productivo con Roberto Nurce y sus seis anotaciones, la mejor ofensiva con 14 goles, la mejor defensiva al permitir solamente dos anotaciones en contra y el equipo que juega más limpio, al haber recibido solamente 10 tarjetas amarillas en seis jornadas. Con todo lo anterior, que de por sí ya es bastante, el guardameta minero Franco Tornacholi y su historia, al ser portero con la racha más larga sin recibir gol en la historia de la Liga de Ascenso al acumular 478 minutos sin recibir gol. El récord anterior pertenecía a Alejandro Gallardo, ex portero de Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, quien en la apertura 2016 logró sumar 466 minutos sin ver caer su arco. El sonorense Gallardo no dejó que le anotaran desde la jornada 3 hasta la jornada 10 ante Lobos de la UAP de ese torneo. Así pasaron más de tres años para ver a otro cancerbero superando esta cifra. La marca del arquero de Mineros de Zacatecas quedó en 478 minutos, con el gol que Jesús Chávez, defensa de Dorados, marcó al minuto 17 durante el encuentro realizado en Culiacán. Además, Mineros ya cumplió con la regla de menores al haber alineado por lo menos durante 600 minutos a uno o más jugadores formados en México, nacidos en el año de 1999 y posteriores. En el caso de Mineros, la escuadra alineó a Eric Daniel Sánchez, quien ya sumó 450 minutos, y a Juan de Dios Vega durante 180, para un total acumulado de 630 minutos sobre el terreno de juego, por lo que el equipo zacatecano marcha viento en popa rumbo a la liguilla en la Liga de Ascenso a solamente cinco partidos de concluir la temporada regular. Para el Sistema Informativo Cisart, Lalo Benavides.